A partir de este lunes la atención en el hospital Roosevelt se normalizará, sin embargo, las medidas de seguridad que se implementarán son drásticas y permanentes. Una logística de seguridad será implementada por parte de las autoridades del hospital Roosevelt, quienes reanudarán plenamente labores a partir de esta semana, pero con ciertas normas. Va a poder entrar el paciente acompañado de una persona, no puede entrar más personas porque eso alborotaba mucho la emergencia, a veces teníamos más personas adentro de la emergencia acompañantes del paciente. Ahora vamos a regular eso al igual que la consulta externa, puede entrar el paciente o una persona y toda persona que ingrese al hospital Roosevelt va a ser revisada antes de que ingrese. Eso son de las nuevas reglas que tenemos que poner para que no sucedan cosas desagradables como la que pasó el 16 de agosto. Las nuevas normas de seguridad se extenderán también al personal del hospital. En los puestos, en los puntos estratégicos que los hemos colocado, es donde hay entrada y salida de personal, entonces ahí no se va a dejar entrar a nadie. La decisión de no atender a un 80% de privados de libertad que son trasladados por problemas menores continúa por parte de las autoridades del hospital.